La campaña Con mi Cuerpo Nadie se Mete, que hace parte del proyecto Tejiendo Hogares, se extenderá a los diferentes municipios del área metropolitana, esto con el fin de generar conciencia del autocuidado y prevenir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. La articulación de la campaña Con mi Cuerpo Nadie se Mete permitirá compartir la experiencia del Distrito de Medellín en la prevención de violencias sexuales con espacios de formación a los nueve municipios del Valle de Aburrá. Procurando que los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes sean protegidos en el programa Tejiendo Hogares, con las estrategias de Con mi Cuerpo Nadie se Mete, que ya se vienen implementando en Medellín, pero que son necesarios en todo nuestro territorio metropolitano. Según los datos de la Defensoría del Pueblo, cada mes se reportan en promedio 191 denuncias relacionadas con violencia sexual en menores de edad en el Valle de Aburrá. Como administración tenemos esa responsabilidad de que nos sigamos naturalizando esas realidades tan dolorosas por las que atraviesan muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y la invitación es a que convoquemos a la sociedad para que no sigan siendo cómplices de este tipo de situaciones. Desde Tejiendo Hogares se forma a docentes, directivos y padres de familia para prevenir, identificar y denunciar a partir de sesiones formativas, actividades lúdicas y artísticas. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.